El Teniente de Alcalde Delegado de Movilidad Urbana, Francisco Javier Rodríguez Ross, señala que con este paso quienes ganan son Algeciras y los algecireños, que sufrieron las consecuencias los pasados días 5 y 11 de este mes de las convocatorias de paros en el autobús durante tres horas al día. Rodríguez Ross explica que los representantes de los trabajadores y el conjunto de la plantilla saben que el equipo de gobierno está permanentemente abierto al diálogo, pero siempre defendiendo los intereses del conjunto de la ciudadanía. El delegado de Movilidad Urbana añade que continuarán trabajando para mejorar el servicio y señala que ya están inmersos en el proceso de adjudicación de cuatro nuevos autobuses. Desde el equipo de gobierno valoramos positivamente la desconvocatoria de huelga realizada por el Comité de Empresas de CTA, porque al final son los algecireños los que sufren este tipo de acciones, esta convocatoria de huelga, que era prevista que los próximos días se pusieran otra vez. Desde el equipo de gobierno vamos a seguir trabajando por mejorar el servicio de transporte urbano y muestra de ello es la mesa de contratación que hemos tenido estos días para la licitación de la adquisición de cuatro nuevos autobuses. Recuerda asimismo que se han invertido más de 600.000 euros en la mejora de la flota, contratando mecánicos de refuerzo para garantizar la realización de las reparaciones y siempre mirando por los derechos de los trabajadores, la estabilidad en el empleo y las mejoras de sus condiciones salariales y laborales.